Hemos dispuesto un reconocimiento, que es un diploma de mención de honor para los maestros que han tenido la labor educativa destacada a lo largo del año 2018. Se hizo todo un proceso de selección entre todos los niveles y modalidades y en este caso han sido seleccionados tres docentes, un maestro idóneo guaraní de la modalidad intercultora y bilingüe, Hugo Bartolo, él trabaja en la escuela de Llananal, en Yuto, la maestra María Eugenia Mamaní, que es del nivel inicial, ella se desempeña acá en Sassabar de Jujuy, ha tenido un desempeño distinguido a lo largo del 2018 y por último la profesora Cristina Sánchez, ella es maestra de jóvenes y adultos, una maestra cuyo excelente desempeño ha dado motivo para que nosotros la nominemos para recibir el premio del maestro ilustre 2018 por la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta para destacar esta figura? Bueno, hay diferentes en cada uno de los casos, pero siempre una labor muy destacada, un esfuerzo, una vocación de servicio, un compromiso peculiar y excepcional para con sus alumnos, una actitud ejemplar que genera en este caso, marca un rumbo, marca, eleva la vara de la labor educativa y genera entonces un compromiso para con todos los docentes por todo ese trabajo que vienen haciendo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video